Una escuela en Corredores, 29 en Golfito y una en Osa son los centros educativos donde no se brindan lecciones. La lista completa se puede observar en www.mep.go.cr o en bien en la página de Facebook del Ministerio. El MEP informó que esos centros educativos ubicados en las zonas de mayor afectación no brindarán lecciones, debido a que permanecen con suspensión por alerta roja por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, procurando la protección de la población vulnerable. Se ha convocado también al personal para que se presente a las instituciones y pueda realizar la valoración, en coordinación con las autoridades de las condiciones de la planta física, determinar las acciones requeridas para el reinicio de las clases. Tenemos caída de árboles, daño sobre la infraestructura, en muchos tenemos problemas de acceso, no pueden llegar los niños todavía a esos centros, en otros tenemos problemas de servicios públicos, carecemos de agua o de electricidad, un servicio que no nos permite brindar el servicio educativo, inclusive tenemos 18 que están sirviendo como albergues. En esos centros educativos no podemos empezar, pero la situación va a ir cambiando. Les ruego visitar la página para precisar el estado del centro educativo. En el Ministerio de Educación Pública piden a los padres de familia estar pendientes, porque según las circunstancias se habilitarán los centros educativos. El panorama va cambiando, por ejemplo los albergues, algunos ya no se estarán ocupando, se van cerrando, hay una prioridad de que los centros educativos no sean albergues en el periodo ya en que reiniciamos el ciclo lectivo. Entonces mantenerse actualizados viendo la información en la página del MED y en el Facebook. El viceministro de Planificación y Coordinación Regional, Miguel Gutiérrez, se encargará de visitar la zona sur para conocer el estado de los diferentes centros educativos afectados, a fin de conocer más a fondo la situación y se esperaría un informe al respecto. Este nos va a permitir también dentro del marco de lo que sigue en esta situación de emergencia, darle seguimiento y acompañamiento a los compañeros y compañeras educadoras a lo largo y ancho del país mediante nuestros equipos técnicos para que en el proceso de recuperación de las condiciones idóneas para el servicio educativo podamos hacerlo con eficacia y eficiencia. Así es que es importante mencionar esto y aprovecho, como lo decía la señora ministra, un reconocimiento a los directores regionales y a los equipos regionales de las direcciones regionales por todo el apoyo y el compromiso que nos han dado y nos siguen dando desde sus regiones. Las instituciones que no están en esta lista tienen clases normalmente.